Bueno amigos, pues ya estamos por acá, miren esta linda tarde, ahí sí que ahí está Noé también dándole a menear lo que es el chicharrón, así que no vamos, huepuchica. Quieres de tempranito, está ahí una lucha, así, chicharrón con pelo. Él así es, va, me decía que hay que hacer la pregunta, ¿ustedes de por sí así hacen, no? Ah, ¿viera que sí? Sí. Ah. Pero tengo que decir un buen maldoso, ¿no? Ah. Bueno. Sí va. Pero está bueno. Bueno, ahí está, ya tenemos a don Andrés, también miren. Ahí sí que está echando. Sí, ya lo tenemos aquí ya preparado, ya fui a buscar lo que es el ingrediente secreto para que el chicharrón salga buenísimo. Bueno, ahí están los demás chicos, también miren, ayudándonos ahí. Nos descansa uno, ahí están los demás, de respaldo. Ahí están los respaldos, bueno, terminé yo de menear, pues, ajá, ahí están los respaldos, va. Tenemos a gran Rosy, miren, grande, digamos, gran Rosy. Pues aquí estamos descansando, ya como ya se coció la masa, ya se limpió las hojas, ya se hizo el recado. Ahí está solo estamos esperando ya unas cositas para empezar a envolver. Envolver los tamalitos. Tamalitos, va. Ahí está Toñita, va. Así es, pues, acá estamos ya descansando un ratito y luego vamos con los adornos. Ah, sí. Y un ave. Eso. Por ahí tenemos a Marisol, ¿todan qué tal Marisol? Bien aquí, viendo el chicharrón, también como dijo. Eso. Y viendo cómo se prepara ahí. Así es, va. Bien viendo. Bueno, entonces ahí estábamos preparando el chicharrón, miren, qué calidad. Eso. 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 Bahía se le agregó la sal, miren. Qué lujo de chicharrón, miren. Qué bonito. A mí me gusta chicharrón sin pelo. Ah, sin pelo. Ahí está acá. No hay nada de los cerradores con tus pantalones. Después, chico, le compras en tu chicharrón, yo tengo pelo. Hot, hot. Viera usted que tengo una mis hija vieja vieja. Qué bien. Transera. Ah. Transera. Ya no hay nada. Sí, fue. Ah. Va. Miren que las chicharrónes van a quedar buenísimas. Ahí sí que van a quedar para chuparse los dedos. Va a quedar de rechupete. Y pues, como les dije, pues se cansa uno, pues empieza a menear el otro. Me alcanza el otro. Ahí está el otro. Y así nos ayudamos ahí a turnearnos para menear lo que es el chicharrón. Porque si no lo meneamos, se puede quemar. Y pues, ahí tenemos también el ingrediente secreto que muy breve se le va a estar agregando. Ahí, chamele. Ahí, chamele. Bien. Sí, ahorro, ro, vacíle. Sí, ahorro, vacíle. Gracias. ¡Ah, ya, ya le regalé a espalda! Gásela. ¿Ya, qué pena? Dice, me lo haré. Ah, la bebé. Milado, flor de carambola. Está, huele. Esa, ahí está, mejor. ¿Quién le gusta la patita? ¿Quién le gusta la patita? Yo. ¿Las patitas envueltas con huevo? ¿Qué rico? No las he probado, hermano. ¿No las he probado? Con frijol blanco y frijol negro. ¿Qué más rico envuelto con huevo? ¿Sale rico, Rosy? Conozco. ¡Sale rico! ¡Buenísimo! Envuelve la patita con huevo, güey. Esa es con macita. ¡Mira la patita, eh! ¡Era rico! Sí, pues. ¿Con calcio? Ajá. ¿Quién se va con calcio? Ahí estamos, mirá. Calidad ya. Que terminamos de preparar lo que es la carne. Se la van, se la van, lo limpiaron las hojas. Y se está haciendo ahí todo lo que es el chicharrón, güey. Estuvimos ahí dándole a menear el chicharróncito. Miren, ya va cambiando ya de color, eh. Ya casi va quedando ya a un punto donde se va a sacar el pebolito. con los chicharrones calidad eso pues también y estamos dándole con todo bien y un palo 2 será sí también el murciélago el murciélago también duermen en el palo si el caballo se acuesta si el caballo se acuesta ¿cuál es patita? se puede levantar ahí en mi casa hay dos caballos el que no se acuesta es el ¿cuál es el que no se acuesta? el de la gente el de la gente el de la gente ¿te quemaste no es? está quemado chicharrones no se los va a tuquear no se los va a tuquear no se los va a tuquear ahí dale ya se quemó ya ahí te quemó ya dale davi ahorita te toca a vos ahorita si te toca tu turno porque no has meneado sí pues hijo de la que ahorita no va a pasar más te quemaste chomín mañana se ve la ampolla mañana se ve la ampolla mañana se ve la ampolla mañana se ve la gran roncha la mano mañana se ve la gran roncha ¿qué está haciendo la roncha? ¿ah? la mano que se quemó va a estar bien sí una gran roncha se va a hacer bien si ahí está démosle ve mira ve se sigue cayéndome el pie no ve déle ve ahí está mire está el ingrediente secreto el ingrediente secreto bueno ahí está pues miren señores y señoras ya se le agregó el ingrediente secreto que les había comentado pues ya pues miren ya va a quedar muy bonito mira 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 ahorita ahorita no siente se le hagan otro día así vamos lo mire ya no no colgarte te acuerdas no es que mi pie se cayó marte que también voy a sacar mi zapato mi casetín porque no puedo comprar nada ahorita yo te baño no tienen colgante yo te baño y yo te salgo tus zapatos no 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 ¡Huey! 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 ¡Ahí está! ¡Miren! ¡Que bonito de ver con esto! De veras vos. ¡Hala! ¡Mirenme! ¡Ya vos! ¡Mira! ¡Ya vos! ¡Color de chicharrón agarró! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Se quemó! ¡Se quemó! ¡No! ¡No me acuerdo que vos andabas con carreta! ¡Ven! ¡No! Yo te he visto que vos andabas con una carreta! ¡Nada! ¡Sí! ¡Bien! ¡Ah! ¡Ya está mi carreta! ¡Ah! 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 ¡Muchísimas gracias por vernos amigos! ¡Muchas bendiciones para todos! ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós amigos! ¡Adiós amigos! ¡Adiós! ¡Adiós!